Bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Transeúnte. Ya saben, transmitimos por Radio Común los miércoles en la Ciudad de México, la zona sur de la Ciudad de México. Estamos los viernes en Radio Buap y también a través del 96.9 de FM. También transmitimos para Chignahuapan, para Tehuacán, en la Ciudad de Puebla y en el Estado de Puebla y los sábados en Circo Volador Radio para la Ciudad de México y desde ahí para todo el mundo. Hoy, hoy está entrando en la casa, así que agárrense porque cualquier cosa puede suceder. Está el buen Silberio. ¿Cómo estás, Silberio? Bien, de maravilla acá, pues preparándonos para varias cosas, entre ellas ir a tocar a Puebla. Se va a poner bueno eso, va a haber lluvia de mole. Entonces, ahora sí que ni se bañen ni se peinen. Ni se bañen ni se peinen y prepárense para cualquier cosa porque con Silberio puede ocurrir cualquier cosa y mi primera pregunta va en este sentido. ¿Hay algo de razonable en la construcción de este personaje llamado Silberio? Algo de razonable, algo de razonable. A ver, espérame tantito porque te perdí. Sí, sí, sí. Algo de razonable. Sí, realmente todo es razonable con Silberio. Yo estoy a favor de la libertad pura y absoluta. Entonces, en mi espectáculo puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿verdad? Y pues el público está cordialmente invitado a que formen parte del show. Uno quiere un público pasivo, quiere un público activo, quiero que suban al escenario, quiero que tomen el recinto, quiero que tomen el lugar, pueden tocar mis instrumentos, lo que sea. Realmente, pues ahí es donde sucede la magia, cuando la gente se activa, porque si no, pues nos aburrimos y el mundo se va para la mierda. Oye, Silberio, también la creación de tus videos está llena de simbolismos, al igual que tu obra. ¿Cuáles son estos símbolos que tú priorizas cuando construyes una rola o cuando construyes un video? Pues dependiendo la canción, ¿verdad? Pues dependiendo la canción, el momento, el lugar donde esté grabando, pero pues sí, siempre estamos ahí como jugando con símbolos, pues hay una parte que es muy importante, obviamente pues está la música, que es muy importante, de ahí pues empieza a generar, digamos, es como la espina dorsal, de ahí se derivan los videos, que pues es como muy importante, pero como te decía hace rato, donde sucede la magia es en el show en vivo, porque ahí está el público, ahí es donde trabajo con la energía realmente, ahí es donde suceden cosas que yo no espero, que yo no sé lo que va a suceder, porque pues hay un público que forma parte del espectáculo, y pues dependiendo cómo vayan respondiendo, pues se va desarrollando el espectáculo, por eso pues cada show de Silberio es diferente y depende mucho de la audiencia aborigen y de la latitud donde estoy tocando, ¿no? Entonces, pues por eso es importante que la gente se active para que pase la magia. Oye, a mí me intriga algo, antes de construir a Silberio o este concepto que ahora nos muestras, tú ibas a los conciertos y si ibas a los conciertos, ¿qué veías? ¿Qué faltaba? ¿Qué es lo que te motivó como para crear todo esto? Pues justamente me motivó las carencias que yo veía en los espectáculos, o sea, más que tener como una referencia de cosas que me gustara, yo iba a ver shows y decía, no, pues es que esto está aburridísimo, no sucede absolutamente nada, y nos llevan enseñando la misma porquería desde hace décadas, ¿no? O sea, cómo podemos cambiar un poco la situación como para entregarle al público y desarrollar una situación que sea completamente diferente. Más bien, digamos que de ahí viene mi intención al hacer un show como el de Silberio, justamente. Ver como porque realmente tener una audiencia enfrente se puede manejar de mil maneras diferente y uno se da cuenta que todos lo están haciendo de la misma forma. Entonces es un poco como que lo que yo intento es, por eso me gusta la intención de involucrar al público. Creo que ahí pueden pasar situaciones como muy cambiantes. Y los shows realmente, pues cuando se vuelven muy complejos y pues te echan que el fuego, que la serpentina, que la brillantina, que el confeti, para mí lo único que te están haciendo es tomándote el pelo y están llenando vacíos. Entonces creo que esos shows tienen muchas carencias. A mí me gusta el show y un espectáculo que sea como muy conciso y crudo, y eso es lo que yo entrego. Silberio, al igual que el performance, quien lo hace, se mete también en riesgos, en peligros. ¿Has estado en peligro por tu show o has estado en riesgo por tu show? Pues sí, la verdad que sí, hemos estado en situaciones bastante peculiares. Pues sí, me enfrento a públicos bastante diversos, a autoridades que pues más o menos tolerantes, y pues eso siempre pues cambia la cualidad de mi espectáculo, porque pues sí, la verdad es que sí, pues hay situaciones bastante peculiares a las cuales me he enfrentado en diferentes latitudes. Entonces, pues sí, sí, la verdad es que para la gente que no ha visto mi show, les aconsejo que se acerquen. Tal vez lo odien, pero definitivamente no se van a aburrir. Eso, y provocando un poco la intriga también, ¿es diferente la reacción del público en provincia? También estuviste en Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ves tú? ¿Cómo analizas al público? ¿Son diferentes los públicos en la gran ciudad de México, a provincia o en otros países? Sí, que en cada lugar cambia definitivamente cómo responde la audiencia, ¿no? Sí, sin duda, o sea, en Europa es muy diferente que en Latinoamérica. En Estados Unidos también es muy diferente que, no sé, que Centroamérica o que Sudamérica. Cada latitud tiene sus características, pues, culturales, ¿verdad? Pues el latino es muy cálido, el europeo es muy frío, el norteamericano es muy violento, el sudamericano es muy directo, pues cada lugar tiene sus características, ¿verdad? Y, pues, con mi show se ponen muy de manifiesto por la calidad de espectáculo que les doy y por la cuestión tan directa que manejo y, pues, cómo funciona el acercamiento al público. Pues lo puedo leer como muy rápido, cómo vive la gente. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esa provocadora experiencia que es estar con Silberio y queda invitar a la banda a tu show que estará próximamente en Puebla y también si estás en la Ciudad de México, pues, puedes decirnos, ¿no?, para invitar a la banda. Claro que sí, mira, a todo el público pipope, pues, voy a estar el viernes 27 presentándome por allá, no se lo pierdan, se va a poner sabroso, va a haber lluvia de mole, entonces, pues, como te decía hace rato, ni se bañen ni se peinen, sino todo lo contrario. Y el sábado 28 vamos a estar tocando en el Chido Fest en la Ciudad de México, que se ve que también se va a poner muy bueno porque, pues, es un festival donde, pues, va a haber sonideros, entre otras cosas, va a estar su majestad imperial, Silberio, entonces, ahora sí que es un imperdible, ¿no? Silberio directamente desde chimpancingo, guerrero, patás a los niños, caricia a los perros, barra libre de croquetas y muchas sorpresas más. Barra libre de croquetas, ya sabes que es pipope, ¿verdad? Claro que sí. Una dedicatoria especial. Se lo quieres recordar a la gente. A todos los pipopes, no les voy a remarcar lo que significa, pero definitivamente se las lavan, culeros. Eso es. Gracias, Silberio. Nos estaremos viendo ahí. Lleven su atuendo. Chisísimo. Gracias. Lleven su impermeable. Transeunte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común.